Gracias, buenas tardes. En primer lugar agradezco a Rafael Torres que me ha invitado a dar esta exposición. Tenemos 45 minutos de retraso, debía comenzar a las 3 y media. Sin embargo, me dice el doctor Torres que el segundo expositor, el doctor Carlos Berto, no ha de asistir, por lo que vamos a tener más tiempo. Y en ese sentido la exposición la voy a hacer un poco más pausada, dando lugar a que ustedes intervengan, tengan la oportunidad de hacer preguntas o comentarios, de manera que no sea una exposición magistral, sino, como señala este evento, sea un seminario con la posibilidad de conversar, dialogar y aclarar algunas ideas y también que aprendamos todos de las opiniones de los asistentes. El seminario trata, como señala el título, una interpretación filosófica, sociológica y jurídica. Y yo entendí que la interpretación jurídica la daría el doctor Berto, precisamente. Sin embargo, parece que no ha de ser posible esa interpretación jurídica. Y la interpretación sociológica la van a dar el tercer invitado, que es el licenciado Chula, según entiendo. En consecuencia, yo me concentro especialmente en la interpretación filosófica del feminicidio. Es decir, un análisis desde la filosofía de qué significa el feminicidio. Pero esto también está vinculado con temas referidos a la sociedad y a las leyes. Es decir, aunque es una interpretación filosófica la mía, no excluye algunas consideraciones de carácter sociológico, jurídico y también psicológico. El enfoque psicológico es muy importante porque permite comprender esta situación que es evidentemente un delito de matar a una mujer. Bien, quiero comenzar refiriéndome a la construcción del sujeto y las relaciones de género. Y para eso tomo en cuenta el desarrollo de la historia, particularmente lo que se denomina la hermenéutica del sujeto. Es decir, en la cultura occidental ha existido desde muy temprano, en la antigüedad clásica, una manera de construir al sujeto. Es decir, de formar una imagen de qué es el sujeto y qué debe hacer. Pero esta construcción del sujeto ha estado fundamentalmente focalizada en el varón. Es decir, la mujer ha tenido siempre un papel subsidiario. Como vamos a ver, si es que queda tiempo, no sé, pero algo malo pasa en esto, pierde nitidez, ¿no? Es algo raro. Bueno, les decía, por ejemplo, en la antigüedad, Aristóteles decía, la mujer no puede ser plenamente moral. Necesita de la dirección del varón, del señor. Entonces, la construcción del sujeto nunca ha sido equitativa, siempre ha sido subsidiaria para la mujer y ha sido antropocéntrica o androcéntrica. Es decir, el varón es el sujeto central de la sociedad, de la historia, de la política. Y en ese sentido, la construcción del sujeto en Occidente tiene ese rasgo androcéntrico como el rasgo principal. Si hacemos un recuento de las distintas etapas en que se ha construido el sujeto, vamos a ver que desde la antigüedad clásica, es decir, desde el helenismo hasta la modernidad, han habido particularmente estas etapas, el helenismo, la cultura clásica, el cristianismo, los siglos XVII, XVIII, que son la premodernidad, y después la modernidad. Otra vez pierde, no sé si pueden arreglar eso de que pierda tanta nitidez, ¿no? Es algo muy molestoso. Bueno, entonces en el helenismo hay una consigna de que el hombre debe conocerse a sí mismo. Esa es la construcción del sujeto. Y de la mujer no se dice mucho. En todo caso, la mujer tiene, bajo esta consigna, un rol subsidiario. El cristianismo, que, bueno, el helenismo, la etapa clásica dura hasta el siglo IV después de Cristo. El cristianismo, desde el siglo IV precisamente hasta el siglo XVI, XV, XVI, que tiene también influencia, aunque la Alta Edad Media es el siglo XIII, construye el sujeto con la consigna de convertirlo en un ser pecador. Que debe confesar sus pecados. Entonces, esto que era un antropocentrismo de interiorización subjetiva, se convierte en una concepción de el hombre como pecador y que debe confesar sus pecados. Eso ha tenido mucha influencia, mucho tiempo, hasta que Descartes, por ejemplo, remarca, y esto se extiende hasta el siglo XVIII, que es la ilustración francesa, en que lo más importante es no tanto confesarse, no tanto conocerse, sino pensar. Es decir, tenemos un sujeto que debe conocerse, un sujeto que debe confesarse, y un sujeto que debe pensar. Y eso hasta el siglo XIX y XX, en los que el sujeto es el que debe hablar. Ya no en el sentido de confesar, sino en el sentido de mostrarse cómo es para ser entendido por el otro. Bueno, esta construcción del sujeto que es androcéntrica, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a las relaciones del hombre con las mujeres. Entonces, los cuatro momentos son androcéntricos. Y efectivamente, sea que el hombre sea un sujeto que se comprenda a sí mismo, que confiese sus pecados, que piense o que hable, siempre ha de tener una relación con la mujer como el ser otro. Es otro ser. En la antigüedad, como les he dicho, un ser inferior, que moral ni que ni siquiera puede ser plenamente moral por sí misma, la mujer. Esa es la relación que se da en la construcción histórica del sujeto. Es una construcción del varón. Pero es una construcción del varón en que, además, entre ellos, hay individualismo y competencia. Y la identidad de género, es decir, la identidad de ser varón, se da precisamente en función de estas características que son conocerte a ti mismo, confiesa tus pecados, etc. Entonces, la identidad, según la época, se construye en el valor del varón en un contexto de competencia entre ellos mismos y de individualismo, siempre en una situación superior en relación a las mujeres. En ese sentido, la historia es la historia del machismo como acción del varón sobre las mujeres porque se conceptúa el mismo varón como alguien superior, como alguien que tiene centralidad en la sociedad, en la historia, y a la mujer como alguien inferior. Sin embargo, ha habido, especialmente desde el siglo XIX, una reacción a este machismo, una reacción de género, una reacción de las mujeres. En ese sentido, el feminismo no es una acción de motu proprio, es una acción de respuesta, es decir, es una reacción ante el machismo. El feminismo es una respuesta al machismo que ha sido. Generalmente, una posición de opresión, de dominio, de sometimiento y de conversión en un ser subsidiario a la mujer. Y es más, la identidad genérica, el hombre la ha construido para que la mujer la acepte como una identidad subsidiaria. Y en ese sentido, ha habido, para que se produzca el feminismo, cierta unidad de las mujeres en oposición al machismo. Es decir, aquí ven, por ejemplo, una ilustración de cómo el machismo hace de la mujer la bestia de carga. Es decir, la que lleva a cabo varias tareas, varias acciones, especialmente en la esfera doméstica, y que quien conduce eso es el varón. Entonces, la construcción de la identidad de género ha estado focalizada especialmente en el varón. Ha constituido una construcción androcéntrica que ha subalternizado a la mujer. Desde el punto de vista de la relación de los varones con las mujeres, hemos visto que esta relación despliega una energía activa antropomórbica. ¿Qué quiere decir esto? Que el varón ha encontrado siempre formas de oprimir, de imponer, de presionar a las mujeres, y eso ha sido en la historia una situación activa, siempre renovada, con iniciativa androcéntrica. Es decir, por iniciativa del varón. Los hombres, por su mismo carácter y la formación del sujeto, crean las leyes, imponen un orden racional al mundo. Es decir, el orden que ellos dicen que es racional, que los hombres decimos o dicen en la historia que es racional. A los varones corresponde especialmente la ocupación filosófica y científica, que consiste en decir la verdad. Esto significa señalar qué es verdadero y qué es falso. Son el centro de organización del mundo, son los que establece los nombres, señalan cómo es la naturaleza, crean la ciencia y la tecnología. Estas son características de la identidad genérica focalizada en el varón y qué occidente ha forjado a lo largo de los milenios. Su poder proviene de la palabra relevada, del conocimiento, de su capacidad de guerra, de su ideología. Sus símbolos son el abordaje, la penetración, la conquista, la posesión, el mandato y el control del dolor. Fíjense, estas son las construcciones de género. Hay un libro muy interesante que vamos a hacer referencia, la identidad masculina y cómo en la sociedad desde muy antiguo se ha forjado una manera de ser varón, ser machito, ser capaz de enfrentar la vida como debe ser. Eso es algo muy profundo, es decir, es algo que se ha dado desde muy temprano y profundamente. Bueno, aquí confirmamos una vez más que es pésima la instalación, ¿no? Cómo pierden mi fiesta por el rato. En cambio, el sentido de la mujer, su identidad, y pese a haber tenido una reacción, pese a que el feminismo constituye, desde el siglo XIX, tampoco es que el feminismo existió siempre, siempre han habido mujeres destacadas, rebeldes, revolucionarias, mujeres extraordinariamente sobresalientes en la literatura, en la ciencia, etcétera, pero siempre también han sido ignoradas, aplastadas y hasta asesinadas. Entonces, las mujeres han tenido recién en el siglo XIX, bueno, en el siglo XVIII, después de la declaración de los derechos del hombre, el mismo año, hay una declaración de los derechos de la mujer, ¿no? Bueno, ha habido esa resistencia y esa energía reactiva ginecomórfica, es decir, con forma de mujer. Entonces, bueno, otra vez, ¿cuál es la identidad que se ha forjado de la mujer? La identidad forjada de la mujer es un cuerpo para ser conquistado. Si el hombre es el que penetra, el que conquista, el que seduce, la mujer es el objeto de la seducción, es el objeto de la penetración, es el objeto de la conquista, es el premio de que el hombre competitivo, uno con otro, finalmente la seduzca, la someta y la convierta en alguien para él. es la auto-percepción de que es una mercancía adquirible. ¿Qué significa eso? Que la mujer se puede ganar, se puede conquistar, y de acuerdo a sus dotes, también expresa el éxito del varón. Es una idea de cuerpo territorializado, colonizado, es una identidad horadada, una existencia cosificada. Las mujeres están para ser no solamente objeto de placer, sino el objeto de la conquista, de la seducción, etcétera. La mujer también es la madre esposa. Esto es muy interesante, y vamos a ver cómo una feminista mexicana, que se llama Marcela Lagarde, ha escrito un libro que titula así, Madre, esposas, putas, presas y locas. Ese es el título del libro, que es muy conocido en Latinoamérica, y tiene por título general Los cautiverios de las mujeres. Entonces, fíjense, Occidente ha creado la imagen de la madre esposa, y eso desde la antigüedad clásica. Entonces, ¿quién es la madre esposa? Es el sentido de la realización de la mujer, tiene que ser madre y tiene que ser esposa. ¿Y eso qué significa? Que sea fiel, abnegada, sensible al sufrimiento del mundo, consagrada a su marido, a su hogar, a sus hijos. Entonces, esta construcción de la identidad de la mujer está dentro de las relaciones de género con el varón como el sujeto dominante. Es un carácter sumiso y una energía que no es activa, sino reactiva. Y también vamos a ver el mensaje mariano. No sé si se puede corregir esto, porque realmente es el colmo. Cada rato tengo que... Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, en cualquier momento puede interrumpir. La formación o la interpretación de la identidad femenina en Occidente difiere significativamente de la construcción de la identidad femenina en el Oriente, en las civilizaciones orientales. Occidente es una categoría convencional que se refiere desde la antigüedad clásica hasta la modernidad y la postmodernidad y reúne a distintas civilizaciones. La civilización, por ejemplo, anglosajona y otras civilizaciones europeas. En oposición a Occidente, uno puede pensar en esta Oriente, pero no hay unidad en Oriente. Las culturas orientales, por ejemplo, las asiáticas, o se puede incluir en Oriente también las africanas, o también se podría hablar de algunas culturas sudamericanas como orientales, por ejemplo, las culturas andinas. Entonces, no es una división territorial, es más un convencionalismo que hace referencia a una categoría de construcción de ideología en Occidente. Entonces, si hablamos de Oriente, gracias. Hay que hablar de cuál? De la China, de Egipto, de África, o tal vez de las culturas orientales. En ese sentido, la contraposición no es muy legítima desde el punto de vista de que sea una la caracterización en Occidente y otra homogénea y opuesta a la de Occidente en la de Oriente. Bien, a pesar de los rezagos que tiene la significación de la mujer respecto al hombre en el Occidente, entendido como una unicidad cultural, es superior a cualquier otra construcción que se hubiera desarrollado en Oriente, en el Oriente disperso. Así, por ejemplo, nos hemos anoticiado que en Arabia Saudita recién se va a permitir que las mujeres puedan manejar un auto. y las religiones orientales, excepto las hinduistas, consideran pues que la mujer es mucho más inferior al hombre que lo que interpreta la filosofía occidental y además lo hace de una forma explícita, no explícita como en general lo presenta la filosofía occidental. Sí, sin duda, hay muchas culturas que pueden ser denominadas orientales en las que la situación de la mujer es deplorable y todavía hoy, en el siglo XXI, sigue siendo así y parece que no va a cambiar. Hay algunas tribus africanas que asesinan a las niñas por ser niñas cuando nacen, los bebés son mujeres, las asesinan. Entonces, todavía hay en varias culturas que se podrían llamar no occidentales, yo no sé qué es el día de mi oriental, no occidentales, donde la subsidiariedad de la mujer ya es extrema, su sometimiento es extremo. Hay sociedades en las que las jóvenes violadas si se casan, no pasa nada. Es decir, no hay ningún castigo para el violador porque se ha casado con ellas. Entonces, esas vulneraciones a los derechos humanos que incluyen el arrebato de la vida misma es sin duda todavía una situación persistente en varias sociedades no occidentales, pero en las occidentales también y eso es lo que vamos a ver. Bien, si hacemos una breve visión, un breve recuento de la historia del feminismo les decía que inicialmente el feminismo es una energía reactiva, es decir, es un rechazo a todas las formas tradicionales históricas de opresión de la energía activa homocéntrica, otra vez lo mismo. Y después es una situación en que cobra fuerza esta reacción, aumenta la fuerza, creo que es del aparato, este aparato está programado para que pasar cierto tiempo pierda nitidez, pierda nitidez, pierda nitidez, entonces hay que estar moviéndose, este aparato está programado para que uno no pueda reparar ni reflexionar si no tenga que avanzar, avanzar, avanzar. Entonces, aquí está la fuerza activa de la mujer que aumenta como fuerza activa, aquí es solo fuerza reactiva, después es fuerza activa que aparece como una fuerza agonística, es decir, pelear de igual a igual. Y después, en el desarrollo del feminismo, inclusive hay algunos momentos en que esta energía activa de las mujeres desde abajo termina volcando al poder de los hombres en una energía reactiva y aparece en ciertas situaciones, es decir, crece la energía activa de las mujeres y el feminismo se convierte en una fuerza poderosa que hace varios cambios, inclusive en las estructuras jurídicas de varios países, por ejemplo, que candidatas a la política sea en igual cantidad que los candidatos varones, hay varios países que tienen esa normativa y, bueno, también un inusitado despliegue de esta energía activa y finalmente hay una, diríamos, en varios países también la búsqueda de un cierto equilibrio, una cierta equidad en que la fuerza de las mujeres también esté a la par de la fuerza de los varones que ya no aparece como una fuerza androcéntrica. Bien, aquí vemos también la relación que hay persistente pese a este desarrollo del feminismo, persistente, les decía, entre el varón y la mujer. Es una relación que Occidente ha forjado como una relación de dominio que puede llegar al crimen, que puede llegar al asesinato, que puede llegar al feminicidio y en ese sentido lo que filosóficamente postulo en esta exposición es que el feminicidio es una, diríamos, consecuencia extrema de la construcción androcéntrica del sujeto forjando una identidad de dominio sobre la mujer. Es decir, esa identidad de dominio sobre la mujer se ha expresado de muchas formas, pero llega al extremo que es el crimen y ahí surge el feminicidio. El feminicidio se ha tipificado relativamente de forma reciente como resultado del desarrollo de las... como resultado del desarrollo de la relación de género. ¿Cuáles son las causas del feminicidio? Acá encontramos algunas. Se ha, digamos, extendido como una tendencia relativamente reciente. Aunque siempre ha habido crímenes de las mujeres, el feminicidio no es la muerte en general, no es la muerte de un ser humano, no es la muerte de una mujer, no es la muerte de una mujer asesinada, es la muerte de una mujer asesinada por el hecho de ser mujer. Esa es la definición que ustedes van a encontrar en los distintos estudios que existen sobre el feminicidio. Porque puede haber la muerte de una mujer asesinada, por ejemplo, un accidente, un accidente automovilístico como en algunas mujeres, pero eso no es feminicidio, sino el feminicidio es por el hecho de ser mujer. Ahora, si alguien atropella a una mujer que era su pareja antes, eso sí es feminicidio, porque evidentemente ese no es un accidente fortuito, sino es algo intencionalmente dado, entonces, por el hecho de ser mujer. Ahora, esto es interesante desde el punto de vista filosófico. ¿Qué significa el feminicidio? Es matar simbólicamente a todas las mujeres. Es decir, no es solo a esta mujer, claro que es una mujer, claro que hay alguien a la que se odia, a la que se teme, a la que hay muchas causas y están aquí algunas, pero no es solo simbólicamente esa mujer, sino es afirmar el poder, la posición del varón frente a las mujeres, sobre las mujeres, sobre todas las mujeres, aplastando, aniquilando, haciendo que desaparezca una en particular, como si eso representara simbólicamente el poder de ese varón sobre la totalidad de las mujeres. Desde el punto de vista psicológico, entonces, el feminicidio, también se buscara otro proyector porque esto ya no funciona. El feminicidio supone la afirmación del varón sobre el resto de las mujeres simbólicamente expresadas en el ultraje, el asesinato, el crimen de una en particular. ¿Cuáles son las causas? Ya hemos hablado de la tendencia en la época actual, extremar la fuerza, la fuerza expresada ante la debilidad física de la mujer que termina en la violación y la violación conduce al feminicidio, mezquindada ante la realización humana. Hay también feminicidios porque los hombres ven que sus parejas son mejores, más exitosas que ellos mismos y que ven que con esa pareja no van a llegar a mayores éxitos, mayor brillo personal, siempre van a estar opacados. Se muera la responsabilidad. Otra vez.